Más de 50 senadores y personal del ejército han recibido teléfonos satelitales de emergencia. Esto ha sido informado por la CBS News el 21 de este mes. Según algunas personas familiarizadas con la situación, los dispositivos son parte de una serie de nuevas medidas de seguridad ofrecidas a los senadores por un alguacil del Senado, al igual que al personal del ejército. Los teléfonos son un respaldo de seguridad en caso de una emergencia que deje fuera de servicio las comunicaciones, ya sea por una contienda nuclear, una catástrofe interior producida por la humanidad o algo que provenga del espacio exterior. ¿Está por pasar algo importante que ponga en peligro no tan solo a la humanidad sino también al planeta Tierra? Mientras tanto los avistamientos siguen y hoy vamos a trasladarnos a dos sitios en concreto, directamente nos quedamos en América. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en el Popocatépetl, sí, porque se ha registrado tras una gran explosión, un objeto no identificado de tantos que vemos cada semana en el Popocatépetl. Sin embargo en Chile también ha sucedido algo muy importante, una serie de avistamientos impresionantes, sobre todo uno en concreto, que ha sido filmado desde tres sitios distintos. Son orbes, pero estáticos, aunque tienen un leve movimiento. Realmente estamos ante algo fascinante y esto va encrechendo. ¿Es por ello lo que está sucediendo en Estados Unidos, que están entregando a grandes autoridades teléfonos satelitales? Un impresionante vídeo en México revela un ovni acercándose a un volcán momentos antes de que estalle en una explosión masiva. Según los informes, la asombrosa escena fue grabada la madrugada del domingo por una cámara web que monitorea el volcán Popocatépetl, Cenapred. Un volcán que en estos momentos está altamente activo en el estado de Puebla. En las fascinantes imágenes se puede ver un objeto brillante volando hacia la boca del volcán. Sin embargo, antes de que pueda alcanzar su objeto, aparentemente, se produce una gran erupción. Y el ovni desaparece entre la lava que sale del lugar. Pero esta no es la primera vez que se detecta un objeto misterioso cerca de este volcán. En el pasado se observaron varias anomalías, tanto al entrar como al salir del lugar. Lo que llevó a algunos a especular que el sitio es un punto de acceso para la actividad extraterrestre, o tal vez albergar algún punto de base para ellos. Por supuesto, los escépticos argumentan que las anomalías brillantes probablemente pueden ser aviones, que solo se aprecia al estar volando hacia el volcán debido a la perspectiva de la cámara. Sin embargo, los escépticos no cuentan que está prohibido acercarse a este volcán, ya sea con un avión, un helicóptero o incluso un dron. Y el mínimo para acercarse son 10 kilómetros. Por lo tanto, es desechada esta hipótesis. Sin embargo, también hablan algunos expertos que creen que el volcán Popocatepel es una base alienígena activa, ubicada entre 4 y 6 kilómetros bajo tierra. Y esto ya lo habló el conocido Scott Warren. Pero el avistamiento es impresionante. Sobre todo, para pensar realmente qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué ocurre en este volcán? Cuando pensamos en los teléfonos satelitales, nos viene a la cabeza muchas cosas importantes. Entonces, nos realizamos una muy importante. De hecho, ya está ocurriendo. ¿Esto quiere decir que el planeta, de alguna forma, está en peligro? ¿Se nos viene quizás un asteroide? ¿Algo de naturaleza cósmica o la llegada de alguna raza alienígena hostil que ponga en peligro a la humanidad? Y que puedan estar comunicados los máximos irresponsables, como las fuerzas aéreas, del ejército de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿en qué repercute todo esto? ¿Qué saben Estados Unidos que nosotros no sabemos? ¿Está por pasar algo importante que ponga en peligro la supervivencia de la humanidad? Los teóricos y analistas del misterio expresan un desastre natural, una erupción solar, una erupción volcánica extensa, como por ejemplo la activación del cinturón de fuego, el impacto de un asteroide, un desastre provocado por el hombre, una contienda nuclear global, y la caída de internet por algunas razones. Incluso hay una versión de la invasión alienígena, que aterrizarían de una vez por todas en la Tierra. Aunque las expectativas generales de la gente son bastante pesimistas, es alentador que el evento se haya hecho público, es decir, que hayan dicho que han entregado teléfonos satelitales, con el riesgo que ello conlleva para el resto de los mortales. Esta información debería en teoría ser secreta, y no hay absolutamente ninguna necesidad de informar a todo el mundo sobre la distribución de comunicaciones de emergencia. Por lo tanto, si hay una mega llamarada solar, o una contienda nuclear, un teléfono satelital no funcionaría. Entonces, si descartamos esos escenarios, nos queda como más probable, dos intervenciones del desastre. El impacto de un asteroide, o una posible invasión alienígena. ¿A qué crees que se debe realmente, la entrega en este momento, de estos teléfonos satelitales, a grandes autoridades de los Estados Unidos? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Realmente viene algo importante? Ahora prepárate, porque nos trasladamos a Chile. ¿Qué ha sucedido en Chile? Un avistamiento impresionante, filmado desde tres sitios diferentes. Sea creyente o escéptico, la realidad es que sobre nosotros, en nuestros cielos, están sucediendo muchas cosas inexplicables. Ya no tan solo vemos objetos que parecen metálicos, o incluso orgánicos. En este caso, estamos viendo demasiadas orbes, demasiadas bolas lumínicas. Y quizás, todo esto tenga que ver, con lo de los teléfonos satelitales. El 16 de mayo, a las 10 de la noche, un enigmático espectáculo se desplegó, en los cielos de Quinta Normal, convirtiendo una tarde normal, en una noche de intriga. Tres testigos independientes, lograron capturar, este evento desconcertante, en vídeo. Poniendo de relieve, los avistamientos de ovnis, y provocando acalorados debates, entre las comunidades en línea, de todo el mundo. Estos vídeos, muestran cuatro luces estacionarias, que se ciernen misteriosamente, en el cielo. Una imagen que es difícil de quitar, o descartar como, una mera ilusión óptica. En el primer vídeo, como pudimos contemplar, se aprecia desde un ángulo, dos luces, en las cuatro avistadas del día. Donde una de ellas, tiene un aspecto más grande, de color blanco. Mientras que la segunda esfera, tiene tonalidades blancas, y rojas por momentos. La segunda grabación, si se puede apreciar, las cuatro luces en el cielo, separadas por el cableado de la zona, que aunque parecen estar estacionarias, se aprecian levemente, sus movimientos. Aunque parecen estar cerca, no más lejos de la realidad, la distancia, es decir, su altura, es considerable, y el protagonista, realiza un zoom con su teléfono. Pero la tercera grabación, también fue conseguida, desde otro ángulo de la ciudad, de las cuatro luces estacionarias. Lo interesante de este vídeo, como en otras ocasiones, no es tan solo, que esté filmado, desde diferentes ángulos, que ya es importante, sino también, que hay muchos testigos, que presenciaron, el espectáculo visual. Y como siempre, llegan las preguntas, para conocer tu opinión, estamos ante un avistamiento, no humano, o por el contrario, estamos ante, un grupo de drones, déjamelo en la caja de comentarios, porque sería muy interesante, saber qué es lo que opinas, y entre todos, poder debatir. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir, si te gustó el vídeo. Es un placer estar un día más, con todos ustedes. Avistamientos, información interesante, que proviene de los Estados Unidos, con teléfonos satelitales, algo, está por pasar importante. No se entregan, teléfonos satelitales, así porque sí, en cualquier momento. Esto se realiza, cuando parece ser, que va a suceder, algo muy importante. Pero claro, estos teléfonos, no funcionan, con una llamada solar. Estos teléfonos, no funcionan, con algunas circunstancias, como por ejemplo, una contienda nuclear. Pero sí pueden funcionar, con algo que provenga, del espacio como, un asteroide, o una posible, invasión alienígena. ¡Gracias!